Hola ginchos, bienvenidos al canal de Master of Nanto y aquí os vamos a presentar los mejores picks, los mejores campeones para el parche 8.8 de League of Legends empezaremos explicando los que han mejorado más en la general y vamos a explicar que Heimerdinger le ha sentado bien el parche y ha subido 3.13 posiciones en la general mientras que Bic, que también le ha sentado bien los buffitos, ha subido 18 puestos en la general como jungla, muy bien, Leblanc en mid ha subido 29 puestos, esto está genial, le ha sentado perfecto los cambios que le han hecho y Kog'Maw ha subido 3 puestecitos, que algo es algo, y el Nautilus también 8 puestecitos, que algo está haciendo ahora nos vamos a ir por líneas, empezaremos por la línea de top, los mejores campeones Queen no le vamos a tener mucho en cuenta, pero bueno, aquí está, un 52.86 de win ratio pero no lo tengáis mucho en cuenta, porque está por debajo del 1% de la gente que lo escoge y VoyLivear está parecido, pasa del 52% de win ratio, pero apenas un 0.68 de personajes que lo acogen ¿qué pasa? que suele ser gente que ya los minean muy bien y por eso tienen este win ratio así que cogeremos los siguientes, que serían Jorik, 52.31 de win ratio, con un porcentaje que lo escoge bastante razonable Malphite, Malphite, 52.29 de win ratio, con casi un 3% de la gente que lo escoge Wukong, con un 52.17 de win ratio y un 1.25 que está razonablemente bien Xion, con un 2.65 de gente que lo escoge y un 52 de win ratio y para compensar los dos primeros puestos diremos Mordekaiser, que está con un 51.90 aunque lo coge poca gente, pero bueno, es gente que lo sabe usar muy bien entonces, a vuestro gusto Maokai, que es un 1.16 que está razonable 51.87 de win ratio y ya, pues bueno, ya que lo estamos viendo ahí de refilón vamos a decir a Yasuo con un 51.86 de win ratio y un 3.5 de personal que lo escoge así que está muy bien vamos a decir la siguiente línea que es la de jungla y los mejores obviamente Warwick sigue estando ahí está perfecto, un 54.64 de win ratio y un 6.5 de gente que lo escoge Nocturne la ha pegado bien 53.73 de win ratio y 2.90 de gente que lo escoge Singet, bueno, este con pinzas porque lo coge muy poca gente como veis el porcentaje pero la gente que lo sabe manejar muy bien 52.71 de win ratio este sí que lo miraremos Wukong, que está muy bien en 2% de la gente que lo escoge y 52.69 de win ratio Vi, que le ha asentado muy bien el buffo que le han dado 4.17 de gente que lo escoge esto ya empieza a ser bastante y 52.57 de win ratio y también diremos a Graves que está en el 3.77 y 52.41 de win ratio para compensar un poquito lo que sería Singet pues bueno, el clásico Jax con un 6.33 de gente que lo escoge y 52.38 de win ratio nos vamos a ir a la línea de mid y oh, mira está Anivia perfecto este siempre suele estar en el top 5 últimamente un 1.88 de gente que lo escoge y 54.38 de win ratio si sabes manejarlo bien partes caras Balzagar en segundo puesto vaya, este parece que le ha asentado bien 1.91 de gente que lo escoge 53.80 de win ratio Veigar un 52.26 de win ratio 3.57 de escogimiento Diana 52.20 1.88 de gente que lo escoge Ari le ha asentado bien los cambios del parche 52.14 de win ratio y 6.38 que esto es bastante de gente que lo escoge y también vamos a Brand con un 1.64 de gente que lo escoge y 52.13 de win ratio como no quiero ser tan gañan también tenemos a Echo con un 51.86 de win ratio y 3.31 de gente que lo escoge aquí parece que es Kaisa el nerfeo no lo ha asentado o sea, no se lo ha asentado mucho casi un 8% de gente que lo escoge y un 52.93 de win ratio está perfecto Miss Fortune sigue estando en el top 5 7.40 de gente que lo escoge que esto es mucho y 52.86 de win ratio Twitch sigue estando también 51.81 y lo coge 3.3 de gente que lo escoge Jinx sigue estando en el top 5 51.76 y 8% de gente que lo escoge Queen esta lo coge muy poca gente pero la gente que lo minea bien tiene buena ganancia así que diremos también a Sivir con un 3% de gente que las coge más de un 50% de win ratio bueno no voy a ser gañan y vamos a decir también a Kogmau que está ahí y lo cogen también ahí pero se puede mirar y lo que sería el típico support vale no vamos a decir support trolls que están en ligas altas que hay gente que está cogiendo supports que no son típicos así que diremos a Yanna que sigue estando fuerte pese al nerfeo que le han pegado así que seguramente volveremos a ver nerfeos en los siguientes parches porque lo coge mucha gente y tiene un win ratio espectacular Sion de falso support aunque el win ratio está muy bien lo escoge poca gente así que esto pachín pachán pero Nami que lo coge mucha gente también mucho win ratio es para cogerse la Sona también la coge mucha gente mucho win ratio Xerath como falso support está ahí la coge poca gente pero tiene win ratio y Tari con un 3% la gente que los coge y 52% de win ratio para no ser tan gañan decirle alguien más así que diremos a Morgana que lo coge muchísima gente y tiene un win ratio por encima del 52% así que esos serían los mejores campeones para cada línea por porcentajes ginchos si os ha gustado o si queréis alguna pregunta de alguna duda me lo comentáis vale y sobre todo suscribíos hasta la siguiente aLEA 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 Gracias.